Sucedió en la intersección de calle Godoy Cruz y calle Sargento Cabral en el departamento de San Martín un accidente entre un Peugeot 504 que iba comandado por un hombre de 53 años que terminó atropellando a un motociclista que viajaba por calle Sargento Cabral de sur a norte. Lamentablemente tenemos que decir que el hombre de la moto está enterrado en el hospital Perrupato en grave estado. El hombre que circulaba en el automóvil no tenía licencia de conducir, no respetó el disco pare y lo peor de todo que la prueba de dosaje arrojó 1,65 de alcohol en sangre y la verdad es todo un tema. Lunes en la mañana, imagínate cómo habrá estado este hombre que repetimos, 1,65 de alcohol en sangre terminó atropellando a un hombre que viajaba en moto y está grave internado en el hospital Perrupato a esta hora del mediodía. Qué barbaridad, otra vez tenemos que hablar de lo mismo, el accidente nuestro de cada día pero en este caso con estas consecuencias. Mirá cómo quedó el parabrisa, el auto prácticamente que no debe tener la revisión técnica obligatoria hay que ver el tema frenos pero una persona que queda ahora internada con algunos golpes realmente terrible Oscar. No, pero además una persona que va con ese nivel de alcohol en sangre perdona Oscar Aporto por más frenos que tenga el auto lo que no tiene el conductor es reflejos, no tiene idea de lo que está haciendo. Triple infracción Noelia y Sergio, no respetar el disco pare en un lugar, en una esquina no tener licencia de conducir y lo más grave, lo que hace más grave aún todo esto, el combo, la frutilla del postre si se quiere es el hecho de arrojar 1,65 de alcohol en sangre, un hombre repetimos, de 53 años que viajaba en un 504 y terminó atropellando a otro hombre de 50 años con domicilio en la colonia que está enterrado en el Perrupal. Averiguate lo de la RTO porque por lo menos no se veía loble ahí en el parabrisa para aclararlo también y seguir el tema mañana.